A la hora de realizar la campaña, pues hemos hablado un poco de qué datos podemos ir obteniendo de nuestras perforaciones. Obviamente hemos hablado de medir el RQD, pero obviamente estas litologías tienen que estar descritas, las litologías que nos aparezcan tienen que estar descritas con su grado de meteorización, que también se puede graficar en la columna de la perforación. Los suelos deben estar clasificados cualitativamente, grava, arena, arcilla, arcilla arenosa, etc. y completar con datos objetivos las descripciones litológicas de los materiales. Importantísimo durante la realización de las perforaciones es el registro de esos índices geomecánicos, pero también, por ejemplo, en los niveles de suelo que habíamos diferenciado con el color magenta, pues debemos tomar muestras inalteradas que llevaremos debidamente conservadas al laboratorio para efectuar ensayos de laboratorio y también podemos realizar esos niveles de suelos ensayos in situ. En los niveles de roca que hemos diferenciado en rojo anteriormente, pues obviamente también vamos a poder hacer ensayos in situ o debemos tratar de hacer ensayos in situ. Ahora veremos, como hemos dicho, algunos de esos posibles ensayos. Ya hemos apuntado que podemos o debemos medir el índice RQD, pero también podemos medir otros índices geomecánicos como el RMR, el GSI o la Q, a partir de los testigos que recuperamos. Debemos tomar testigos parafinados para llevar también al laboratorio, incluso muestras de junta, que en definitiva son testigos en los que hemos detectado que existe una junta preexistente en el macizo, que llevamos y podemos ensayar el laboratorio para ver cuál es el comportamiento de las juntas. Es muy importante que no olvidemos otra serie de factores, y es la necesidad de, una vez que se ha finalizado el sondeo, instalar en su interior un piezómetro que en función de la sensibilidad de la actuación y su entidad, pues podrá ser más o menos complejo, pero muchas veces puede bastar con un PVC ranurado y que nos va a permitir controlar la presencia del nivel freático. Esto es esencial y se debe hacer de forma sistemática. No debemos escatimar en este tipo de medidas tan de bajo coste y que aportan información útil. Luego, no lo hemos dicho hasta el momento, pero la longitud y profundidad de las investigaciones pues ha de ser suficiente que nos permita completar nuestro modelo geológico y nuestro modelo geométrico del problema. Por tanto, pues si tenemos, si vamos a ejecutar un desmonte, pues debemos profundizar suficientemente bajo el fondo de ese desmonte y por ello, pues ahí he representado el parámetro D, pues debemos profundizar unos 5 o 10 metros debajo del coto inferior de nuestra actuación. Volviendo a los piezómetros, como he dicho, lo usual es que sean de PVC ranurado, que es lo que denominamos piezómetros abiertos, ¿vale? Pero hay otro tipo de piezómetros como son los de cuerda vibrante o los casa grande que nos permiten determinar la carga de agua a distintas profundidades analizando y a base de lograr la estanqueidad de nuestro piezómetro en distintos sectores, medir la carga globalizada de agua que tenemos en distintos puntos. Esto, entiendo, sería más objeto de un curso de investigación geotécnica, pero creo que es suficiente para apuntar los nombres.